¡Esto sí es aún! Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Siempre muy alegre, vienes a bailar Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Siempre muy alegre, vienes a bailar Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Benjamín Acosta y el sistema Excalibur Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Siempre muy alegre, vienes a bailar Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Siempre muy alegre, vienes a bailar ¡Suscríbete al oriente, muñequita de mi amor! 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 ¡Suscríbete al oriente, muñequita de mi amor!